Un hombre que no conoce la costumbre, pero en el éxodo, según los estudios, este rey se socializaba con los judíos. Parece que le agradaba la forma en que este pueblo, conforme a su rebeldía y a sus cosas, pero le agradaba saber el Dios al que ellos le servían con sus debilidades. Dios te bendiga, Dios te igualde, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Esto es el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Esperamos que te mantenga ahí conectado, que compartas en todas tus redes este video, que sé que será de mucha bendición a tu vida, y más personas tienen que oír lo que el pastor trae en este momento, en este video, una enseñanza que sé que será de mucha bendición y será de mucha edificación para la iglesia y todo aquel que lo disfrute. Usted yo sé que ya conoce al pastor Franklin Vestance, que ya es uno de nuestros invitados estrella. Soy de la casa, prácticamente. En la casa, en el nombre de Jesús, Él puede presentarse y ahí mismo podemos fluir, pastor. Amén, amén. Dios le bendiga a todos allá en sus hogares, en su oficina, en el parque, la terraza, donde quiera que se encuentren. Aleluya. Pedimos al Dios Todopoderoso que derrame gracia, favor y bendición sobre todos ustedes. Amén. Y es un deber nuestro traer hacia ustedes una palabra que lo pueda direccionar, que lo pueda ayudar, que lo pueda exhortar para conocer por qué nos suceden cosas. Y cuando somos llamados por Dios, es inevitable que no haya un cumplimiento con ese llamado que Dios pone sobre nuestros hombros. Santo, aleluya, gloria a Dios. Vamos a iniciar acá en la primera de Tesalonicense para dar la introducción. Primera Tesalonicense. Sí, el tema de esta enseñanza, de este mensaje es el cumplimiento de una profecía. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver en la primera de Tesalonicense, en su capítulo 5, primera carta a los tesalonicenses. En su versículo 19 y 20, vamos a ver, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía. Esta es para que tengan una idea, porque Dios muchas veces, la profecía es una palabra que viene de parte de Dios a través de un profeta. Pero las profecías no siempre tienen un cumplimiento inmediato. Se pueden cumplir inmediatamente, pero también tienen un periodo, tienen un laxo de tiempo, en el cual se va a desatar esa palabra que Dios envía, ¿no verdad? A través de un profeta, y más cuando vienen a través de un profeta de oficios. Pero también hay profecías que vienen producto de boca de personas que no son direccionadas por Dios. Profecías que vienen de parte del maligno, ¿me entiendes? Para confundir. Así es. Entonces, cuando Dios habla, nunca va a haber una contradicción en lo que Dios dice. Gloria. Entonces, la palabra de parte de Dios para con alguien, van a traer siempre, no vamos a decir lamentablemente, pero mucha gente dirá, sí, pero es que cuando Dios dice algo, siempre hay que pasar por un proceso, por un desierto, hay que pasar dificultades, vicisitudes, porque lo que pasa es que para Dios hacer algo espiritual con un ser humano, tiene que procesarlo en la carne. Santo, aleluya. Tiene que procesarlo en la carne. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos que solamente Dios puede hacerlo con las personas que están metidas en la iglesia, que están metidas en la iglesia. Nosotros entendemos que para que se cumpla algo de parte de Dios con una persona, debe de ser alguien que esté consagrado, alguien que esté sumergido, alguien que esté llamado por Dios. Y entendemos que alguien que todavía no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no lo haya confesado como manda la Biblia, entendemos que esta persona no puede tener un llamado de Dios. Eso somos nosotros humanamente. Sí. Que entendemos que Dios no puede hacerlo con el que Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Santo. Y para lo que Él quiere. Amén. Entonces, es un proceso de enseñanza que el ser humano, porque se basa en lo que me dijeron y no en lo que yo investigué, sino que yo vengo por muchos años escuchando que Dios solamente lo hace con lo que Él elige, con lo que son sus llamados y Dios no puede hacerlo con una gente que no pertenezca al redil que Él tiene. Entonces, eso es lo que hemos escuchado y venimos diciendo de tiempo en tiempo. Por eso Jesús, cuando le dijo al Padre que llevó al Hijo hacia donde los discípulos, cuando Él se encontraba allá en el monte de la transfiguración, donde Moisés y Elías, ¿te acuerdas que andaba Juan, Pedro y Jacobo? Creo que eran los que más acompañaban. Cuando vienen bajando, el Señor se encuentra con este y el Padre del muchacho, cuando ve a Jesús, sale corriendo donde Jesús y le dice, Maestro, traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes? Porque es que de generación en generación venían con esta incredulidad, con este paganismo, producto de la desobediencia, como te decía fuera de cámara, que el pueblo de Israel se cansó del éxodo por el desierto, ya llevaban 50 años. Entonces ellos prácticamente se encontraban como que no había, ¿cómo se dice?, un destino fijo. No es fácil andar vagando por el desierto encontrándose con las serpientes, con los escorpiones, con pueblos violentos, con reyes poderosos que los sometían a servidumbre. Pero ¿por qué pasaba esto? No pasaba a simple casualidad, pasaba por la desobediencia de ellos, por la rebeldía de ellos, por la obstinación de ellos, que sabiendo ellos que Dios lo había sacado con manos fuertes y poderosas de manos del faraón, ¿verdad que sí?, donde ellos no vieron ningún tipo de imagen, donde ellos no vieron ningún tipo de estructura física a quien seguir, e inclusive Dios le dio los 10 mandamientos donde se dice que no adorará ningún tipo de imagen, ni de la que están en los cielos, ni de la que están en la tierra, ¿tú entiendes?, imagen, cuando se habla de imagen, es imagen, ¿por qué?, porque la imagen la va a hacer un hombre, y el hombre que la va a hacer tiene defectos, el hombre que la va a hacer tiene situaciones, entonces la va a hacer conforme a su humanidad, y la va a hacer con un fin específico, que no tiene nada que ver con Dios, aunque se vea bonita, aunque se vea agradable, aunque tú creas que esa imagen te va a resolver tu problema, es una imagen muda, sorda, ciega e inválida, que no se vale por sí misma, ¿me entiendes?, entonces por eso Dios dijo, no te hará imágenes de ninguna especie, es decir, imágenes de ninguna especie, amado, cuando te dice imágenes, es imágenes, así es, no es de que no, que yo pueda ser la de Jesucristo, no, que yo pueda ser la de Dios, es imágenes, no te harás imágenes, tú no puedes adorar un pescado, tú no puedes adorar una vaca, tú no puedes adorar una serpiente, tú no puedes, él mandó a ser la serpiente de bronce, y colocarla en el acta, pero fue producto de la misma rebeldía, producto del mismo pecado, producto de la misma desobediencia de ellos, que pidieron alimento mejor que el que estaban comiendo, que era el maná, pidieron agua, y ellos dijeron, Dios no ha sacado de Egipto para matarnos en el desierto, estamos cansados de este pan tan liviano, y no tenemos, entonces comienzan a quejarse con Dios, y Dios le dice, y Dios manda serpiente al diente, a que lo maten, pero Moisés intercede por el pueblo, entonces Dios le dice, ok, voy a aceptar tu intercesión, hazte una serpiente de bronce, y ponle un acta, y todo aquel que mire esta serpiente, va a vivir con tan solo mirarla, simbolizando la muerte de Jesús en la cruz, me entiende, el Salvador, pero no era para adorar, no era producto de adoración, porque si hubiese sido producto de adoración perpetua, se queda la serpiente, la serpiente y el acta hubieran estado en el arca del testimonio, y solamente en el arca del testimonio, había la evidencia de que, de la vara de Aarón que rebeldeció, y del maná, producto para que la descendencia supiese que el Dios de los padres de ellos, es un Dios poderoso, que hace milagros y prodigios, entonces, ¿por qué lo estoy llevando hacia aquí? Porque este pueblo viene desobedeciendo a Dios, desobedeciendo a Dios, y haciendo a Dios airarse y enojarse con ellos, porque en el camino vienen adorando imágenes que Dios no le ha dicho que adoren, han venido corrompiéndose, haciendo asociaciones con pueblos extraños que adoraban y alababan Dioses, ¿tú me entiendes? Gloria a Dios. Y este pueblo, conociendo a un Dios vivo y de poder, conociendo cómo Dios lo ha traído por el desierto, a través de los profetas, ellos entendían que Dios estaba equivocando con ellos, y producto de su rebeldía, de su obstinación, de su locura, de su necesidad, se desviaban y se iban por el camino incorrecto, por el camino de la idolatría, por el camino, ¿tú entiendes?, del pecado, por el camino de la fornicación y del adulterio. Entonces, Dios se enojaba con ellos y lo que hacía era que su éxodo se hacía más largo. Dios hacía que reyes perversos, reyes violentos, reyes sanguinarios, agarraran a su propio pueblo, pero para castigarlo, para que aprendieran. Dios lo hacía que fueran sometidos a servidumbre. Pero Dios es un Dios tan bueno que decía, pero ese pueblo que lo someta, yo me voy a encargar de vengarlo, pero por tanto tiempo van a ser ustedes esclavos de ese pueblo. Y por 70 años, 70 años, amado, el pueblo de Israel se vio errante por el desierto, producto de la desobediencia hacia su creador, hacia su protector, hacia ese Dios que ellos nunca vieron, pero hizo que en el éxodo que venían, la ropa creciera sobre ellos, los zapatos crecieran sobre ellos, ¿me entiendes?, que sus hijos nacieran sanos, fuertes, vigorosos, ¿me entiendes?, le daba tierra para que sembrasen y los productos y los frutos eran los mejores, ¿me entiendes, amado? Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú viendo la mano poderosa de un Dios que te ama? Y el cuidado. Y el cuidado. Oye, dice que de día enviaba columna de nubes para que el sol no lo quemara, porque el sol del desierto es fuerte. Sí. Pero en la noche los desiertos son fríos, la temperatura baja mucho, y en un desierto cualquier gente que no pueda encender un fuego sufre hipotermia. Gloria a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Entonces, en la noche, le mandaba columna de fuego para calentarlo. Salve, aleluya. Oye, sin ellos provocar eso, Dios lo hacía por ellos, y Dios los iba guiando en el camino, porque Dios ama a su pueblo. Amén. Dios ama a cada uno de nosotros con todo y nuestro defecto. Así es. Por eso, Dios hace que Nabucodonosor venga y haga cautivo al pueblo, pero es producto de una desobediencia de un reinado que viene con un legado de un padre hacia el hermano, hacia los sobrinos, hacia los hijos, y una descendencia, una dignidad de reyes sanguinarios y violentos, que Dios permitió para que este pueblo aprendiera la lesión. Entonces, este pueblo se vio presa, presa de este reinado por 70 años, un cautiverio por 70 años, pero que Dios es un Dios que tiene misericordia abundante para con todo. Entonces, Dios se provee de Ciro, de un hombre que nada tiene que ver con Israel, que nada tiene que ver con los judíos. Ciro el Grande, un hombre poderoso, y el nombre de Ciro significa iluminación, iluminado, el iluminado. Oye, ¿de dónde? Cuando tú buscas el significado de Ciro, significa iluminado, el iluminado. ¿Me entiendes? Es alguien que no ha sido llamado por casualidad, porque dice que todos estábamos en el vientre de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, Ciro estaba llamado por Dios a través de una profecía que había dado. Vamos a leer, porque todos vamos a buscarlo en base a las Escrituras. No vamos a hablar nada por nosotros mismos. Vamos a hablar conforme a la palabra. Vamos a ver acá en la altura del libro de Isaías, en su capítulo 44, versículo 24. Vamos a leer lo que Dios dice. Gloria a Dios. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierro haré pedazo. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Que te pongo nombre. Es decir, que el nombre de Ciro no se lo puso nadie, se lo puso Dios. Por eso se llama iluminado. Santo. El iluminado. ¿Me entiendes? Entonces, Dios elige a Ciro. Gloria a Dios. Un rey que viene de Persia. Un rey que nada tiene que ver con el pueblo israelí, que nada tiene que ver con los judíos. Un hombre que no conoce la costumbre, pero en el éxodo, según los estudios, este rey se socializaba con los judíos. Parece que le agradaba la forma en que este pueblo, conforme a su rebeldía, a sus cosas, pero le agradaba saber el Dios al que ellos le servían con sus debilidades. Así nos parece que le agradaba este Dios. Entonces, Dios dice que ve nuestro corazón. Nosotros lo vemos el físico, como le dijo a Samuel. Le dijo, no, yo no veo como ustedes. Ustedes lo que ven es la apariencia. Nosotros podemos caerle en mar a una persona por el simple hecho nada más de mirarnos, pero ellos no saben nuestro corazón. Ellos no saben cómo nosotros somos. Ellos no saben la persona que hay internamente en nosotros, amorosa, dispuesta a la misericordia, dispuesta a ayudar. Simplemente ven un rostro, tal vez medio áspero, medio tosco. Y ya porque por lo que ven, el ser humano juzga por lo que ve, por la apariencia. Dios no juzga así. Dios juzga conforme a tu corazón. Porque Dios lo que ve es lo interno, ¿me entiendes? De nosotros. Entonces, parece que Ciro agradaba a Dios. Santo, aleluya. Si no lo hubiese agradado Dios, no lo usa como libertador. Hubiera sacado a alguien de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, ¿me entiendes? Pero viene y busca a un rey que agarra y dice que viene del imperio persa. ¿Qué es un imperio? Un imperio es un gobierno que abarca pueblos, naciones y países, ¿me entiendes? Que tiene un poder inmenso. Entonces, Ciro viene a suceder a Nabucodonosor, el cual también enviado por Dios, es puesto por Dios para someter al pueblo producto de su rebeldía. Entonces, el pueblo producto de la rebeldía, Dios lo pone en mano de una sucesión de reyes violentos y perversos que por 70 años, ¿tú me entiendes? Lo sujetan, lo someten a servidumbre. Entonces, Nabucodonosor agarra y lo lleva a ellos a otro sitio. Entonces, cuando viene Ciro, Ciro viene a libertarlo. Ciro viene a dar un decreto de parte de Jehová a decir que Dios lo ha llamado para libertarlo a ellos. Entonces, es ahí donde las personas entienden cómo Dios lo va a hacer con alguien que no es de nosotros. Y Dios siempre ha dicho que tiene que ser de la raíz de Isaí, que tiene que ser de la tribu de Benjamín, que tiene que ser un levita para poder entrar al templo, ¿tú me entiendes? Eso es humanamente cuando Dios impone regla a los hombres para que los hombres no atrapacen su mandato. Pero cuando Dios lo quiere hacer, con quien lo quiere hacer, cuando lo quiere hacer y donde lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Amén. Porque Dios es soberano. Así es. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere con quien Él quiere. Entonces, por eso llama a Ciro y Ciro viene a libertar a este pueblo. Entonces, yo vengo a decirte a ti. Gloria a Dios. Yo no sé qué tiempo tú tengas. Aleluya. Esperando el favor de Dios. No sé qué tiempo tú tengas esperando una respuesta específica de Dios. Yo sé que la espera es larga. Yo sé que cuando uno se ve en un éxodo, cuando uno se ve en un desierto, cuando uno se ve en situaciones donde la finanza está golpeando a uno, cuando uno se ve que por más que yo oro, la salud no se manifiesta en mí, y cuando uno se ve que por más que yo oro por mi esposo, este hombre no cambia. Y por más que yo oro por mi hijo, que está sumergido en tal cosa que me hace llorar. Y yo veo que oro y oro y oro, pero no pasa nada. Cuando yo veo que el vecino me sigue hostigando, y estoy hablando de cosas que yo sé que pasan porque la veo a diario. Cuando yo veo que se me hace imposible poder sustentar mi hogar diariamente, cuando yo veo que tengo esta escasez tan grande, ¿sigo firme creyendo en Dios o voy a buscar un Dios cualquiera por ahí? Ay Dios santo. Aleluya. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios lo saca con mano fuerte y poderosa. Dios abre el mar y hace que ellos crucen y cuando vienen los perseguidores, cierra el mar. Pero Dios usa a Josué y abre el río. Amén. El Jordán. Amén. Y hace que los sacerdotes, ¿cómo lo abre Dios? Dios lo abre a raíz de que los sacerdotes, cargando el arca, pisen la orilla del río, el río se iba a recoger. Y así pasaron. Y cuando van recogiendo, cuando van cruzando, le ordenan que recojan doce piedras del fondo del río porque está seco. Aleluya. ¿Me entiendes? Esto lo hace Dios. Amén. Entonces, cuando tú estás, ¿por qué le decía él a Josué, como mandé a Moisés, solamente te digo que te esfuerces y seas muy valiente? Porque es que en el proceso de preparación de la carne al espíritu, es un laxo que va a depender tanto de nosotros, pero de como Dios vea que nosotros tenemos el interés de que él haga con nosotros su favor y su misericordia. Así es. Porque en el laxo de la espera, de la transición, de la metamorfosis del hombre de la carne al hombre espiritual, nosotros claudicamos muchas veces porque nos desesperamos. Wow. Cedemos en la oración. Muy fuerte. Nos desviamos, nos enfriamos, menguamos y creemos que ya es imposible que Dios pueda hacer en nosotros lo que va a hacer. Y entonces, Dios se queda esperando que tú des un paso más y al tú detenerte, no es que Dios se detiene. Dios está esperando que tú des ese otro paso. Pero ¿qué pasa? Que en lo que tú estás claudicando, en lo que tú estás pensando, el enemigo de las almas, el que se llama diablo y satanás, viene con pensamiento, con dardos venenosos y pone pensamiento en tu mente para que tú te desvíes o para que tú vayas a ayudarte por donde no debe de hacer. ¿Lo me entiendes? Gloria a Dios. Cada vez que nosotros visitamos un altar, cada vez que nosotros no leemos las cartas, cada vez que nosotros no leemos una taza, cada vez que nosotros consultamos el tarot, cada vez que nosotros acudimos hacia donde un adivino, hacia donde un agorero, le estamos dando la espalda a Dios y lo estamos haciendo enojar con nosotros. Era lo que pasaba con este pueblo. Gloria a Dios. Que producto de su desobediencia, de su rebeldía, hacían enojar a Dios y se le hacía más largo el proceso de llegar a la tierra prometida. Porque Dios no puede permitir que gente contaminada entren en su lugar santo, en el que él tiene determinado para la gente que él sabe, que sabe que lo sabe, que son los que él quiere que entren ahí. Yo tengo una pregunta, Pastor, y es que ¿qué será lo que lleva o lo que produce que el pueblo del Señor desobedezca a Dios por falta de esperar un poco más el cumplimiento de una profecía? He tocado ese tema muchas veces, y nuestra amiguita en los controles, yo sé que lo ha escuchado también, y siempre es buena esa pregunta, ¿tú sabes por qué? ¿Qué será lo que lleva a que el éxodo tarde tiempo? ¿Qué es lo que lleva a que tú te desesperes en el proceso de transición, vamos a decirlo así, de metamorfosis? En el proceso, una metamorfosis es porque tú vas a cambiar de un estado a otro, pero de transición porque va a pasar de un tiempo a otro. Entonces, en ese éxodo, lo que hace que tú claudiques es, escuchen, la asociación indebida con la persona incorrecta. Dios mío, Padre, tremendo. Cuando tú prestas tus oídos a las personas que no debes de prestárselo, cuando tú te mezclas con el pueblo que Dios te dice que no te mezcle, cuando tú te alineas con aquellas personas que sus pensamientos van de continuo al mal y te seducen a ti a hacer lo que a él le gusta ser producto del Dios que él sirve, que es el Dios de la tiniebla, que es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando tú ves que aquel le está yendo bien y no consulta quién lo está ayudando, detrás de qué anda él y por qué está pasando lo que está pasando con él, y tú lo que haces es que te alineas con él y comienzas a asociarte con él, dice la Escritura que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando tú te alineas con mala compañía, poco a poco te vas saliendo del camino correcto. Por eso dicen en los términos fuera de la Biblia, pero es como dice la Biblia, dice dime con quién anda y te diré quién eres. Gloria a Dios. No, que yo no me voy a perder, que yo sé, que yo sé. Al final, cuando tú andas con un alcohólico, para tomando más de lo normal. Cuando tú andas con uno que está perdido en la droga, un día producto de una depresión, para probando lo que él está haciendo, que le está haciendo daño. Cuando tú andas con un ladrón, un día producto de una mala situación económica, para queriendo hacer lo que él hace, que le da supuestamente esos beneficios. Cuando tú andas con un adúltero que traiciona a su esposa, a su novia, tú paras haciendo lo mismo porque ves que a él le está yendo bien. Cuando tú andas con un mentiroso, tú vas a parar hablando mentira. Cuando tú andas con un criticador que critica todo, tú vas a parar criticando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a comenzar a agradar más a las tinieblas y vas a desagradar a Dios. Entonces, producto de eso, Dios tiene que procesarte. No es que Dios te castiga, Dios te procesa. Dios tiene que liberarte. Entonces, tú tienes que darte cuenta de que tú estás haciendo cosas incorrectas, indebidas y tienes que arrepentirte. Tienes que devolverte de tu mal camino hasta que no te devuelve, Dios no te permite que tú sigas avanzando. Porque no puede entrar con esa contaminación al lugar donde él tiene preparado para las personas. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Que sí lo están obedeciendo a él. Porque no todos, no todos se descarrían. No. No todos critican. No todos murmuran. No todos son detractores. ¿Me entiendes? No todos van a donde adivinos. No todos van a donde brujos. Pero hay que tener cuidado, conforme a la pregunta que me hiciste, ¿Por qué pasa esto? Y es con la asociación indebida, con la alineación indebida, prestando los oídos a las personas incorrectas, porque el enemigo siempre va a venir con un susurro engañador. Aleluya. Muy fuerte eso, de verdad, pastor. De verdad que este tema yo sé que va a ser de mucha bendición para la iglesia y para los cristianos que están ahí conectados. ¿Por qué? Porque en este tiempo, usted sabe que hay muchas profecías que Dios le ha dado a su pueblo, y más en esta generación. Entonces, es ahí cuando el pueblo muchas veces se desespera. El enemigo, como usted decía, viene a traer susurro de desesperación que lleva al cristiano o al creyente a entrar en una desesperación fácilmente si permite que ese susurro de Satanás haga vivencia o haga morada en su mente. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, yo creo que este tema va a ser de mucha bendición, pastor, porque el cumplimiento de una profecía... Es una profecía, porque la profecía dice, por eso di la introducción en la primera de Tesalonicense, en su versículo 19 y 20, dice, no menospreciéis la profecía, porque la profecía viene de parte de Dios, pero la profecía va a tener un cumplimiento. Entonces, de que se va a cumplir, se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. De que va a acontecer, va a acontecer, porque Dios profetizó a través de Isaías, ¿verdad que sí? Sí. Él profetizó... Que dice, mira, mira, en el 44-22 dice, 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 porque hay que leer en base a la Escritura, Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, será habitada, y las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas, reedificadas. Pero dice, dice, que dice a las profundidades, secaos, y tu río, haré secar. Que dice a Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro, Dios, llamó a Ciro. Sí. Y lo hizo pastor, ¿por qué? Porque a través de Ciro, Dios trajo una palabra de consuelo. Aleluya. A través de Ciro, Dios, reedificó de nuevo el templo, que fue destruido. Sí. Por los caldeos. Los caldeos llegaron y sometieron a este pueblo. Gloria a Dios. Los caldeos llegaron y hicieron, pero no fue porque ellos lo quisieron hacer, fue porque Dios se lo permitió para someterlo, para doblegarlo, ¿me entiendes? Pero Dios dice, y ese pueblo que haga eso con ustedes, yo me voy a vengar de ellos. Entonces, Dios se venga de la maldad que le hicieron por los 70 años al pueblo, a pesar de que él mismo lo mete en cautiverio, porque él es bueno, pero su misericordia es para siempre. Entonces, manda a Ciro, y Ciro viene y lo liberta. Gloria a Dios. Entonces, Ciro le trae una palabra, y Ciro incluso dice, y todo el que sea de Jehová, donde quiera que esté, júntense con los demás, y vengan y traigan ofrenda voluntaria, y hagan esto, vamos a edificar la casa de Jehová, ¿me entiendes? Porque Dios me ha dado esta, dice que Dios es que da, la palabra dice que Dios es que despierte el espíritu. Dios despertó el espíritu en Ciro, y le dice, no solamente habla, sino también escribe esto que te estoy diciendo. Para que quede plasmado para la historia, que yo te estoy usando, que yo te estoy llamando como pastor, que yo te estoy ungiendo. La unción de Ciro es una unción divina, es una unción del mismo eterno. No tiene que ver con sacerdote. Cuando Dios va a hacer algo contigo, Dios manda hasta el mismo diablo que el Señor lo reprenda, a que te lleve la bendición. Porque a Dios hay que obedecerlo. Cuando yo dice, es con Silverio que lo voy a hacer, nadie desvía esa palabra de Dios, pero esa palabra tiene un cumplimiento. Y en cuanto a ese cumplimiento tiene que materializarse, Silverio, Franklin, y cualquiera que sea llamado por Dios, tiene que entrar en el reposo de Dios, en el proceso de Dios, en esa dimensión de Dios, de dejarse transicionar de lo carnal a lo espiritual. Porque el hombre carnal no disierne lo espiritual. Entonces este pueblo tal vez no entendió, pero ¿cómo Dios lo va a hacer con uno que no es nosotros? Porque lo voy a hacer con uno que no es de ustedes, para hacerle ver a ustedes que yo soy Dios, que yo soy que extiendo solo. Dice, yo soy que extiendo solo. Oye, yo solo, mira como dice, mira, mira, esto es tremendo, dice. Gloria a Jesús. Que dice, dice, mira, que extiendo solo los cielos, extiendo solo, no tengo ayuda de nadie. Santo. Extiendo solo los cielos. Y dice aquí, que extiendo la tierra por mí mismo, todo lo que yo hago, lo hago por mí. Aleluya. Porque yo soy el Dios soberano, el Dios Todopoderoso y lo voy a hacer. Ustedes desobedecieron, ustedes se desviaron, pero a través de este hombre lo traigo de nuevo. Y el que lo hizo a ustedes sufrir por estos 70 años, yo lo voy a castigar. Aleluya. ¿Me entienden? No lo voy a dejar sin castigo, pero ustedes aprendieron la lesión. Entonces no sé qué tiempo tú lleves esperando el cumplimiento de una palabra que te dieron. No desmayes. No desespere. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente firme, creyéndole al Eterno, al Hacedor tuyo, al que te llamó desde el vientre, al que te apartó, al que te seleccionó, al que te llamó con un fin específico en esta tierra. Lo que dijeron que tú ibas a ser de parte de Dios, va a tener cumplimiento en esta tierra. Tus ojos lo van a ver. Y aquellos que dudaron de ti, aquellos que te criticaron, aquellos que se levantaron en tu contra, aquellos que creyeron que tú no ibas a hacer nada, ni ibas a hacer nadie en esta tierra, se van a quedar con la boca abierta. Porque lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer. Va a haber cumplimiento, porque su palabra no falla. Aleluya. El cumplimiento de una profecía. Gloria a Dios. Muy fuerte, Pastor. Tremendo, de verdad, lo que Dios ha hecho a través de esta enseñanza. Porque yo sé que Dios ha hecho grandes cosas, Pastor. Yo sé que Dios ha edificado muchas vidas, muchos ministerios también, Pastor. Porque también no solamente se desespera el que va a recibir el cumplimiento de la profecía. Si no, que ya está dando. También el que la está dando, cuando no ve el cumplimiento, a veces hay personas que el profeta se desespera. Yo di una profecía, fue Dios que me la dio, pero no veo que se está cumpliendo. Pero que todos debemos entender, como lo decía ahí en la Biblia, que es Él el que da el cumplimiento. Él es que despierta el espíritu. Y Él es que extiende los cielos. Y Él lo está diciendo, claro, yo soy el que extiendo los cielos yo solo y extiendo la tierra yo solo. Yo soy el que le hablo al río y lo mando a secar. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, yo soy el que despierto el espíritu del hombre. Yo soy el que le doy la palabra cuando yo quiero dársela. Pero hoy yo que te voy a decir, amado, para terminar, para concluir, que ya tenemos el tiempo encima. Hay personas que se desesperan esperando producto de eso. Pero yo te vengo a decir que no te desesperes nuevamente. Porque Dios lo va a hacer. Hay personas que tú has visto, que han recibido mucho antes que tú. Por eso no te desanimes. Es que Dios sabe la capacidad de espera tuya. Dios sabe tu fortaleza espiritual. Aquel que fue bendecido prácticamente primero que tú. Si no recibía, se descarriaba. Pero tú tienes la capacidad de esperar. Tú tienes un aguante mayor. Porque lo que Dios está haciendo contigo es para cosas grandes y poderosas. Voy a orar ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquellos que tú has enviado una palabra. Aquellos que tú has mandado a que se le profetice. No palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Palabra tuya, Padre. Aquellos que tú ungiste desde antes de nacer. Que tú en tu vientre, Señor, lo ungiste. Y lo llamaste como pastores, como profetas, como evangelistas. Padre, aquellos hombres y mujeres que están hoy conectados. Que están viendo, Padre, este video. Que se han cansado de esperar. Que creen que ya no hay nada para ellos. Yo te vengo a decir de parte de Dios. Dios, no desmaye, no te desespere. Que el cumplimiento de tu profecía está por verse ya en el nombre de Jesús. Padre, bendigo estas vidas. Bendigo a aquellos, Señor, que están, Padre, viendo este video. Y aquellos, Señor, que están desesperados. Que vengo a decir de parte de Dios. No te desespere. Que viene un cumplimiento para tu vida, para tu familia, para tu finanza, para tu salud. Para todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Recibelo. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabanza al nombre de Cristo. Poderoso lo que hemos aprendido hoy con el Pastor Franklin Mettance. No olvide compartir este video en Facebook, en Whatsapp, por todas las redes sociales que usted tenga. Dele a compartir. Si no se ha suscrito, suscríbase a Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Feli Silverio, el Pastor Franklin Mettance. Un shalom para todos ustedes. Pueden buscarme en mis redes sociales. Como Franklin Mettance en Facebook. Amén. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Amén.